Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Jaime Mandergado, el BitManager Chile. En esta oportunidad en Lumion hemos visto que en esta oportunidad nos ofrece Lumion en su versión gratuita 7.3 totalmente en español y o en donde se encuentren, es el ánimo de hacer este vídeo de que ponen su vídeo o su programa en la versión 7.3 en la cual veremos a continuación ya que nos pedirá una descarga de suscrita y una creación de password además y después del correo respectivo nos dará la opción para descargar el programa y siguiendo los pasos respectivos y asumir en sí el programa. A continuación veremos en esta oportunidad en este Lumion 7.3 que veremos a continuación después de haber descargado y haber llegado a las opciones del correo que obviamente nos enviará de acuerdo a la solicitud que nosotros hayamos creado, nosotros la tenemos en la opción, en la opción, en la opción que tenemos de escrita para activar el programa. De acuerdo a ello vamos a pegar unos momentos, obviamente porque vamos a aceptar los cambios comerciales y tendremos Lumion a través de las opciones que tendremos aprobadamente en su versión gratuita. Los que tengan más tiempo o no, no es el ánimo de perjudiciales o no, solamente tenemos siete días a las personas que tenemos o para probar el software a continuación. Veremos que nos ha llegado el que es started con Lumion y los detalles de Lumion para hacer accesible en esta oportunidad para optar por la versión e interoperabilidad o interoperabilizar con el programa. Desde ya, como siempre, agradezco, aunque no sea una versión totalmente gratuita o liberada del programa, pero por lo menos podemos optar a una versión que podemos optar de verla de interoperabilidad. con el programa, de acuerdo a los siguientes pasos que nos opta de acuerdo al programa y que podemos conversar con Lumion y de acuerdo a unos ciertos pasos, de acuerdo a la descarga que ustedes tengan también y puede ser factible para todos ustedes. Vamos a ver esta versión de Lumion 7.3 que no ofrece LiveStreet, OpenStreet que no es mucha continuación, pero por lo menos podemos ver que puede jugar con las opciones del programa, podemos barajar si es factible o no, seguir con Lumion o no. En esta nueva versión, desde ya como siempre, como siempre, como siempre, con el Big Manager Chile y podemos ver las… Tenemos siete días para probar el programa de manera gratuita y vamos a ver que va a optar por jugar con nuestra tarjeta de vídeo hasta la próxima vez de seguir con la experiencia. posibilidad, ya, contener trial, vamos a contener trial y ver y barajar una serie de programas o opciones que podemos jugar, vamos a optar por la versión normal, para probar solamente con las versiones nuevas, nosotros tenemos una tarjeta bastante huella hasta el momento, ya podemos ver que tenemos el escenario normal, foto, panorama, no es agradable, guardar los archivos, no se si podemos guardar los archivos, pero es un problema, estado mínimo, tenemos la tarjeta gráfica, el system, que también podemos jugar o barajar los temas normales que trae Lumion en su versión trial y de forma gratuita, que podemos barajar por 7 días hasta el momento, si es que no hay alguien que perjudique el programa, que pase el ánimo como siempre para que tengan todas las opciones, tengan todas las opciones de ustedes, les pido la culpa del caso, ya que en Chile nos encontramos, o por lo menos en botaneo, nos encontramos con bastante frío y no tenemos esa opción, o sea, tenemos la dificultad del caso, que tenemos bastante frío, tengo bastante frío en este momento, pero quiero compartirles con ustedes esta versión gratuita, que las pueden descargar y por el Lumion 7.3, totalmente gratuita, para todos ustedes, para todos ustedes, en esta versión, como recordar el edificio, vamos a ver que el edificio no lo podemos interpedalizar por dentro, solamente el edificio normal, que trae por defecto algunas cosas, los chicos, los movimientos, los personajes, se encuentran todo normal, de acuerdo a la versión, y que podemos barajar, normalmente, en tanto el edificio, si, por acá, por aquí, por allá, estamos, hola, cómo estás, va a recién entrar, si, 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 el Lumion 7.3, para todos, para todos ustedes, totalmente en español, que la pueden descargar de forma gratuita, a través del correo, a través del correo, o desde la página, o, y después, una vez descargado, pueden acceder, de totalmente gratuita, para todos ustedes, soy Jaime, un mandelgado, el Guimán y el Chile, en Lumion 7.3, para todos ustedes, de totalmente, y la forma que ustedes pueden descargar, nos verán continuamente, y próximamente, en el próximo video, les doy las gracias, y el ánimo de que se suscriban, y no duden, en hacer las consultas, respectivas, respectivas, tanto para su ciudad, o país, les envío un corte de abrazo, les envío un corte de abrazo, para todas sus familias, un gran abrazo, para tía, madre, padre, hijo, en esta Semana Santa, en esta liberación de programas, para todos ustedes, me despido, y nos vemos próximamente, muchas, pero muchas, pero muchas gracias.